Eeeh... Cinco! Eeeh... 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 Un momento... Vamos a ver... Eeeh... Ahora, rápido... Rápido... En este lado... ¿Quién ha ganado? Cuéntalo, Andrea... En este lado, ¿quién ha ganado? Dos... Dos... En el negro... Andrea... Son dos... 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 No, en los negros... Solo en los negros... ¿Y los ron? ¿Los ron no qué son? Son... Valen más... Madre mía... Eeeh... 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 Lo tenéis claro, ¿no? Sí... Cero... O... Si... Cero... ¿Eeeh? ¡Tengo algo más! ¡Nos пост Arena! ¡Nosl! Bien, un momento. Parece que masivamente han salido corriendo los de este lado para allá. Punto positivo para esto. El cero ni par ni impar. Pero, como tenemos esa duda matemática, que no sabemos lo que es, cuando diga cero, lo que vais a hacer es ir hasta la línea de fondo y volvéis. No vais a pillar al vuestro, sino que vais a la línea de fondo y volvéis. Tenéis que tocar la línea aquí, la línea blanca. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Una cosa. Dos. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Contar! 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 ¡Tú! ¡Cuenta! ¡Lo tuyo! ¡Claro! ¡Quién ha ganado! El rojo vale 10, ¿eh? No, pero podéis... Esto va a haber mucho... ¡Eh! Vamos a ver... Puedo decir la palabra cero, que está claro que cero sería igualdad, equidad y también se me ocurre que podía decir a esas palabras igualdad, equidad, equilibrio... Esas también valen como si fuese cero. Entonces vamos a tener como unas palabras claves que son eso, pero... Pero también vamos a poner otras cosas, por ejemplo... Si silbo... Si silbo, impar. Y si doy una palmada, par. ¿De acuerdo? Ouaoh. ¡Es musica! ¡Es música! ¡Es musica! Me становится que socialista. Bien, se ha entendido perfectamente. ¿Esa palabra la utilizamos también? Bueno, ya me está dando idea. He dicho si silbo, no he dicho... Oye, esto es un cameo aquí para Total. Es silbido, no, hasta donde... Las picas hacen las líneas. Silbar, silbar. Da igual, silbar y pitar es lo mismo. Bien, esto ya va un poco más así, pero yo sé que lo que os gusta es lo fácil, poneros en línea, pero vamos a ver, es demasiado fácil. Alicia antes me ha dicho que querían estar unidos. Vamos a tumbarnos y nos unimos por las manos. Boca abajo, nos unimos por las manos. No, no, eh. Los tocamos, los tocamos, pero no los agarramos, eh. No, no, eh.